¡Holi! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot y hoy les he traído un video súper random que a mí me encantó, me encantó, me encantó porque yo siempre he tenido esos problemas de que me invitan a un último momento a una fiesta de Halloween y yo quedo en shock porque no me preparé el disfraz, no sé qué ponerme, no sé nada así que este video me parece perfecto para este tipo de ocasiones porque les voy a dar muchas ideas de disfraces muy originales que pueden armar usando todas las cositas que tengan en su closet así que eso va a estar muy genial y aparte va a ser fácil y económico porque prácticamente no van a necesitar comprar casi nada también va a ser muy original porque son disfraces que normalmente la gente no suele usar así que tú vas a hacer la sensación hoy día me he puesto loca, hasta me he disfrazado de idol pero me encantó igual igual todos los que les voy a mostrar es para que les sirva de inspiración y ustedes lo puedan usar con sus premistas que tengan en casa porque obviamente esa es la idea, espero que les guste mucho por favor comentenme aquí abajito cuál fue el que más les gustó cuál les pareció más cool, cuál les pareció más original por favor comenten aquí abajito que yo leo todo todito y sin más que hablar vamos a empezar y bueno para el disfraz de idol vamos a hacernos algo bien sencillo en el maquillaje ellos no suelen hacerse las cejas con la caidita que tenemos casi todos nosotros los latinos que tenemos siempre la cejita levantada un poquito y luego su curvita para abajo o algo así bueno yo la tengo así pero ellos no la usan así, lo hacen lo más recto posible también es importante que lo hagamos súper natural o sea que no lo rellenemos mucho y más o menos así es como lo he dejado yo me bajo la ceja más o menos hasta acá pero sabes he tratado de que vaya lo más recto ahora vamos a hacerlo de los labios que es muy fácil también hay que tener en cuenta que yo en este caso quiero imitar un poco un look más de hombre pero igual los hombres coreanos, bueno algo bonito pero creo que la mayoría se maquilla entonces la idea es tener dos labiales uno que sea totalmente natural, yo no tengo uno tan natural pero tengo este que para mí sí es natural entonces vamos a poner en todo el labio también si tienen los labios un poquito gruesos como yo ya tendrán de delinearse un poquito más adentro de sus labios porque ellos también tienen los labios más delgaditos para hacer una ilusión óptica de que nuestros labios son delgaditos y ahora viene lo importante de esto es ponernos como un labial como este que es más rojito o uno más oscuro nos vamos a poner un poquitito pero solo al medio un poquito y con nuestros dedos lo difuminamos pero hacia adentro y la idea es que quede algo así como un tono más natural ahora nos vamos a poner un poco de blush y un poco de nariz y también nos vamos a poner un poquito de iluminador en el medio de nuestra nariz y en la puntita para hacer la ilusión de que nuestra nariz es más quita, delgadita, no sé porque ven que ellos todo tienen así como de finito, lindo el coso la idea es que nosotros también tengamos vinil pero que se vea bien natural como esto, ven este brillito como que se ve súper natural, algo así hagámoslo lo más natural posible y por último vamos a hacer lo de los ojos que me parece muy muy importante y aparte que se ve muy bonito en este caso voy a usar esta brochita que es como chatita y planita porque me ayuda mucho a difuminar el color entonces vamos a agarrar un marroncito y lo vamos a poner en el extremo de arriba siguiendo la forma de nuestro ojo y difuminándolo un poquito hacia arriba vamos a hacer lo mismo abajo esta sombrita que le hemos puesto como que nos da un poquito más de profundidad y es súper fácil de hacer igual creo que lo usaría para mi día a día porque se ve natural y se ve muy bonito y ya está les vamos a dar un plus adicional es que las mujeres en Corea se ponen un brillito en el animal pero se ponen también abajito y eso también hace como una ilusión de los ojos un poquito más jaladitos entonces yo también voy a hacer eso voy a usar mis sombras de color pop yo voy a usar la que está aquí y ya está, como ven me encantó de verdad que me gustó mucho creo que así me voy a maquillar más seguido luego para el disfraz yo elegí usar una polera de hombre el pelito lo voy a amarrar porque en este caso he elegido hacer de un hombre también voy a ponerme estos lentes redondos esto es algo que lo puede caracterizar un poco entonces bueno, dije, ya que tengo los lentes, ¿por qué no? ¿por qué no? luego voy a usar esta gorra que tiene estos piercings que de hecho, este de mi hermana esta gorra se puso de moda creo que por ellos porque ellos lo usaban entonces genial porque ahí está, tengo la gorra y algo que va a hacer que la gente note que ustedes están imitando a un coreano o a un idol es que usen una tapabocas, mascarilla bueno, mi hermana dice mascarilla pero yo le digo como tapabocas si tienen uno negro sería mucho, mucho mejor entonces bueno, yo tengo este de Rilakuma bueno, en este caso como estoy usando una polera grande lo pueden poner con un jogger o un gym, un pitillo yo les estoy dando la opción de la polera de verdad que este disfraz me ha encantado ha sido muy rápido de hacer así que díganme ustedes qué opinaron porque a mí me gustó mucho ok, para el disfraz de chica Tumblr lo que vamos a hacer es adoptar un look súper natural porque normalmente las chicas que salen en las fotos Tumblr pero sí, las icónicas, las que salen con las lucecitas súper natural, están con el pelo así como que o con un chonguito y lo que he visto en varias fotos es que siempre tienen una sudadera como esta blanca grande y también tienen un maquillaje súper natural así que me he dejado el mismo maquillaje que hicimos hace un ratito solo me he arreglado las cejas y me las he puesto con la curvita que no tenía antes y mi pelo va a estar así, normal, suelto normalmente usan la sudadera con un chorcito o sea, la sudadera les queda como vestido y con zapatillas uno de los accesorios, y son muy importantes son tener unos lentes así transparentes y lo segundo que van a buscar son estas bluces inalámbricas para que no tengan que estar enchufadas en toda la fiesta hay unas luces que pueden conseguir en el centro de Lima que son inalámbricas que de hecho solo vas a comprarte tus pilitas y ya están, miren se prende y ya está bueno, ahorita no se nota por las luces pero son blanquitos y están, miren, se prendió, se prendió ahora vamos a hacer el disfraz de la casa de papel quiero que el maquillaje se vea bonito así que vamos a hacernos un delineado de gato nos vamos a poner pestañas postizas y también un labial rojito y vamos a ver como queda bueno, mientras que secan las pestañas nos vamos a ir poniendo el labial y en este caso yo elegí un labial que sea oscurito un rojo oscurito porque creo que se vería muy cool salí de ponerme este labial oscuro para que se me vea un poco más maluca ahí simplemente se compran la máscara y ya está para este disfraz yo decidí usar esta capucha grande que me queda como un vestido así como variana grande y con estas botas altas se va a ver muy muy cool ahorita les voy a mostrar el outfit completo ahora aprovechando que tenemos el labial oscuro nos vamos a poner el vestido de Merlina en este caso yo voy a utilizar este vestido negro pero en el vestido de Merlina tiene un pollito afuera así que voy a ponerme esta blusita debajo del vestido ahora lo único que tenemos que hacer es usarnos las dos trencitas de los costados quedamos si no tienes un vestido puedes usar una chompita negra debajo de una blusita con una faldita también puede ser y en este caso se pueden usar unas botas o unos zapatos negros este look también nos sirve el labial oscurito nos ponemos una pañoleta así como la que yo tengo después ponemos un pollito roquero como este yo tengo este de un gatito super cool este es mi polo favoritísimo del mundo mundial lo amo y dice electric cats creo que tiene un estampado super roquero y creo que lo que le daría el toque es una casaca de cuero negra o una casaca rota grande con tachas como la mía es lo que tengo aquí obviamente tienen que tener unos lentes negros oscuros uno de los más fáciles es este look que yo lo llamo como el look gris me encanta lo que tienes que tener para este look es vestirlo totalmente de negro bueno en este caso yo he usado una camiseta que tiene letras blancas porque también queda muy bien pero la idea es que te vistas toda toda de negro luego que te pongas encima una bomber jacket como esta que tenga un poco de metalizado en este caso es una rojita pero puede ser una fucsia una plateada las fucsias creo que quedan también muy cool también una pañoleta que te pongas en el cuello hace que el look se vea mucho más genial así que la pañoleta es esencial por último te haces una cola de cabello como esta con un moñazo así gigante creo que este look me ha encantado ahora vamos a hacer un disfraz super random que de verdad dirán y esta loca que le pasa se me ocurrió a ella el hacer un disfraz de influencer lo chévere de este disfraz es que te puedes explayar y ponerte todas las tendencias posibles en este caso yo he hecho eso me he puesto como que toda la vez el punto aquí es exagerar exagerar un poco como para hacernos notar porque la idea es ser un personaje es tener un disfraz y bueno para este disfraz he combinado la tendencia que hubo en invierno del príncipe de Gales con los polka dots en esta blusita hermosa también me estoy poniendo una riñonera un baker boy y algo que no puede faltar en tu disfraz de influencer son unos lentes negros porque hello y yo voy a usar estos que son jaladitos que justamente ahora se están llegando mucho así que vamos a usarlo y lo más importante de tu disfraz de influencer es el celular tienes que tener el celular en la mano todo el tiempo caminar con el celular así grabar a las personas grabar lo que caminan grabar a la comida grabar todo y la verdad es que yo me he puesto loca que haya combinado todo pero ustedes pueden cambiarlo por una cafarenita pueden usarlo más tipo Kylie Jenner y bueno espero que te haya gustado la verdad que a mi me ha super 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 encantado no se olviden de seguirme en mis redes sociales tengo instagram tengo facebook tengo twitter tengo music no te olvides de darle like al video de suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada vez que yo suba un nuevo video y salte primerito a verlo entonces nos vemos muy prontito en el próximo video bye